Julio Lizardo, director del departamento de Ornato del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Mofris, solicitó que los desechos sean manejados de forma adecuada al momento en que informó la entidad que representa realizará operativos por época festiva. Nosotros primero le exhortamos y le pedimos a los comerciantes, en sentido general, pero principalmente a los comerciantes del centro de la ciudad, que le den un buen manejo a sus desechos y que saquen su basura en los horarios establecidos. A los consumidores y a la ciudadanía en general, que también le den un manejo a los desechos que poseen en el momento que andan caminando en la ciudad o cuando coacen sus compras, el manejo que le dan en sus sectores o el manejo que le den en sentido general. Ahora bien, nosotros, como siempre, en Navidad, nosotros siempre hacemos operativos navideños. A propósito de la época de fiestas y de que dentro del Cabildo se acostumbraba a realizar una tradicional celebración con los empleados, la que no se ha confirmado hasta la fecha, el funcionario destacó la importancia de la realización de la misma. Bueno, esa parte nosotros como departamento la hemos peleado y la hemos luchado. Yo sí quisiera que la alcaldía entienda esa parte, que esos obreros que se levantan todos los días, todas las mañanas, todos los días del año, para que la ciudad esté limpia, para que la alcaldía se sienta orgullosa de que somos de la ciudad más limpia del país y los verdaderos héroes son esos obreros, yo creo que un día al año se merece que nosotros le hagamos una actividad en reconocimiento a esos obreros. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.